Amén, en 1 Tessalonicenses 2.18 Pablo dice Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo Y yo Pablo lo intenté una y otra vez Pero Satanás nos lo impidió Cuando yo leo esto me pregunto ¿Acaso el diablo puede impedir que el plan de Dios Para nosotros se realice? Pues siempre que yo encuentro obstáculos en mi vida Medito en lo que le sucedió a la nación de Israel Cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida Ya llevaban casi 40 años dando vueltas en el desierto Y no faltaba sino un último trayecto Tenían que dirigirse de Cádiz hacia el norte Y luego girar hacia el occidente Pero para esto tenían que pasar por la tierra de los Edomitas y los Moabitas Por eso dice Juan 11.16 cuando los israelitas llegaron a Cádiz Enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra Pero su petición fue denegada Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab Pero él tampoco los dejó pasar por su tierra Finalmente se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab Entonces en lugar de ir directo al norte Y luego un pequeño giro hacia el occidente Se fueron al sur Y luego al oriente Y después sí hasta el norte Y atravesaron la tierra de los amorreos ¿Cómo para ilustrarlo? Imagínense esto Usted está en Manizales Y su plan es ir a Medellín Son solo 196 kilómetros Pero hay bloqueo en el camino Entonces a usted le toca En lugar de ir al norte Ir al sur Hacia Ibagué 177 kilómetros Y luego 200 kilómetros a Bogotá Y en lugar de ir por Guaduas o por La Dorada Le toca ir hasta Bucaramanga Y luego sí Hacia el occidente Hacia Medellín Absurdo Pues eso fue lo que le sucedió Y lo interesante es que los Moabitas Eran descendientes de Lot El sobrino de Abraham Los Edomitas eran descendientes de Esaú El hermano de Jacob Entonces no fueron los enemigos de Israel Los que le bloquearon su paso Sino sus familiares Y a veces eso es lo que nos pasa Los que nos deberían ayudar Son los que nos obligan a ir Por el camino largo Ahora a veces no lo hacen a propósito Pero otras veces lo hacen Porque nos tienen envidia O porque no creen en nosotros Uno de los primeros obstáculos Uno de los primeros obstáculos que tuvimos como iglesia Vino de parte de un familiar Que en lugar de confiar en una decisión Que yo había tomado Me abandonó Y por eso en lugar de ir al norte y al occidente Nos tocó ir por el camino largo Sur, oriente, norte, occidente Pues debido a este obstáculo Algunos israelitas se impacientaron Dice en Números 21.4 El pueblo de Israel salió del monte Or Y tomó el camino hacia el Mar Rojo Hacia el sur para bordear la tierra de Edom Pero el pueblo se impacientó Con tan larga jornada Y comenzó a hablar contra Dios y Moisés ¿Por qué no nos sacaron de Egipto Para morir aquí en el desierto? Les recuerdo que ya habían pasado Casi 40 años Y seguían con la misma queja Aquí no hay nada para comer Ni agua para beber Además detestamos este horrible maná Y entonces dice el Señor Envió serpientes venenosas entre el pueblo Y muchos fueron mordidos y murieron Podríamos decir la última podada Antes de entrar a la tierra prometida Finalmente ya llegaron al norte Y lo único que tenían que hacer Era atravesar la tierra de los amorreos Pero entonces dice Jueces 11.19 Israel envió mensajeros al Rey de los amorreos A fin de pedirle permiso Para atravesar su territorio Y llegar a su destino Pero, otro pero en el camino El Rey no confiaba lo suficiente en Israel Para dejarlo pasar por su tierra En cambio, movilizó a su ejército Y atacó a los israelitas Pero en esta ocasión Dios le dio a su pueblo La victoria sobre el Rey Y entonces Israel se apoderó De la tierra de los amorreos Entonces cuando vemos esto Pensamos Dios por qué no hizo lo mismo Con los moabitas Hubiese sido más fácil Pero esto me ha llevado A la siguiente conclusión Y es que con Dios No hay fórmulas ni patrones A veces Él pelea a favor de nosotros Otras veces no A veces Él lo hace todo Y otras veces nos toca a nosotros A veces es por gracia Y otras veces fruto de nuestro esfuerzo Yo quisiera decirles Que ya entiendo a Dios Pero no Simplemente he tenido que aprender A confiar en Él Pues Pablo Que obviamente es mucho más cercano a Dios Que yo Llegó a la misma conclusión En Romanos 11.33 Él dice Oh profundidad de las riquezas Y de la sabiduría Y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios E inescrutables sus caminos En la Nueva Traducción Viviente dice Es realmente imposible para nosotros Entender sus decisiones y sus caminos Pues quién puede conocer Los pensamientos del Señor Y en Isaías Dios nos dice Mis pensamientos no se parecen en nada A los suyos Y mis caminos están muy por encima De lo que ustedes pudieran imaginarse Entonces Dios no siempre va a obrar De la misma manera Y para nosotros no frustrarnos Ante los obstáculos en el camino Debemos saber Cuál es el plan de Dios Para nuestra vida Porque algunos creen Que el plan de Dios Para ellos es que se casen Y toda su vida gire alrededor de eso De su matrimonio Otros creen que es Terminar la carrera Para trabajar Que tengan bienestar Que sean felices Que no tengan problemas Que tengan plata Que sean famosos No Todo eso es la añadidura Que Dios nos da Si cumplimos con su plan Que es Establecer el reino de Dios Aquí en la tierra El plan de Dios para José No era como él Se lo imaginó en sus sueños Él en sus sueños Se veía famoso Se veía feliz Él veía a sus hermanos sirviéndolo Él se veía con ropa fina Él se veía con propiedades No Ese no fue el plan de Dios Para José Él se dio cuenta De el plan de Dios Muchos años después Cerca de Los últimos días De su vida En Génesis 50-19 Él le dice a sus hermanos Dios dispuso Todo para bien Todos los obstáculos Que ustedes pusieron En el camino Para impedir Que el plan de Dios Se realizara Dios Lo dispuso Para bien Y luego dice Él me puso En este cargo Para que yo Pudiera salvar La vida De muchas personas Él entendió Que el plan de Dios No era Que él fuese Poderoso Ni gobernador No El plan de Dios Era salvar La vida De muchos Y por eso Yo quiero que ustedes Vean este versículo Y hagan una paráfrasis Que se aplique A sus vidas Dios Me puso En este cargo Y diga ¿Qué es lo que usted hace? Dios me puso Como abogado Dios me puso Como Un gerente Como vendedor Como maestro Como médico Para Que yo Pudiera Salvar La vida De muchos Eso que nosotros Hacemos Es solo La plataforma Desde donde Dios quiere Realizar Su plan Pero no es Necesariamente Su plan Para nuestra vida En el caso De José Su sueño No se dio De una No Él hubiera querido Que Después del sueño Que tuvo A los seis meses Ya estuviese gobernando Pero eso no fue Lo que pasó Después del sueño Que él tuvo Los hermanos Lo vendieron Como esclavo Entonces en lugar De ir Directo al norte Se fue Para el sur Esclavo Luego Lo vendieron Y lo compró Por allá Un tal Potifar Y aunque La Biblia dice Que llegó A ser El administrador De Potifar Al comienzo Era el que Limpiaba Los baños Después Como la esposa De Potifar Se enamoró De José Y le tendió Una trampa Él terminó En la cárcel O sea Lejos De su sueño Finalmente Finalmente En la cárcel Conoció Al copero Y al panadero Del rey Y él pensó Wow Estoy cerca De mi sueño Les interpretó Los sueños A ellos Pero Resulta que El copero Tenía amnesia Se le olvidó El tal José No fue Sino Mucho tiempo Después Cuando Faraón Tuvo un sueño Que el copero Recordó Ay cierto En la cárcel Hay un tipo Que interpreta Sueños Y cuando Él le interpreta El sueño A Faraón Dice Génesis 41 41 Faraón Le dijo Yo aquí En persona Te pongo A cargo De toda La tierra De Egipto Por fin Cedió Luego Quitó De la mano El anillo Con su sello Oficial Le dio Autoridad Lo vistió Con ropas De lino De la mejor Calidad Y algunos Creen Que ese es el plan De Dios Para su vida Que se vistan De lino Ropa fina Le puso Un collar De oro Puro Tipo Boxeador No Después Hizo Que José Subiera Al carro De guerra Le dio Hasta carro Así que El faraón Puso a José A cargo De todo Egipto Una de las Misiones Que Dios Tenía para Pablo Era ir A Roma El llamado De Dios Para Pablo Era Predicarle A todos Los gentiles A los que En ese entonces No eran judíos Y obviamente Uno de los objetivos Era ir A la capital Del imperio Romano Que era Roma Pero las cosas No se dieron Como el quiso En Romanos 1.13 Él escribe A la iglesia En Roma Lo siguiente Quiero que sepan Amados hermanos Que me propuse Muchas veces Ir a visitarlos Pero hasta el momento Me vi Impedido ¿Cómo así Que está impedido? ¿Por qué Dios No permite Que sus planes Se realicen? Finalmente Pablo Logró Llegar a Roma Pero no fue Ni en el tiempo Que él quería Ni como Él quería Él Se imaginaba Yendo a Roma En un yate Lujoso Pero terminó Yendo a Roma En un barco Lleno de prisioneros Recuerden Lo llevaron a él Como prisionero Pero en su camino Hacia Roma Le cuenta Al rey Agripa Lo siguiente Esto está En Hechos Capítulo 26 19 Por lo tanto Rey Agripa Obedecí Esa visión Del cielo Primero Les prediqué A los de Damasco Luego En Jerusalén Y por toda Judea Y también A los gentiles Unos judíos Me arrestaron En el templo Por predicar Pero Dios Me ha protegido Para que yo Pueda dar testimonio A todos Entonces Y esto lo digo Aquellos que tienen Proyectado Ciertos viajes En plan es ir A vivir a Canadá Para darle Un mejor futuro A sus hijos Para tener seguridad Y también le hablo A los que me están Oyendo allá Cómodos En su sala Allá en Estados Unidos O en Canadá Dios no los llevó Allá A hacer plata No Él los llevó Fue a predicar Ese es el plan Principal de Dios Algunos Se desviaron En el camino Pensaron Que el plan De Dios Era su felicidad Que a sus hijos Les fuera bien No El plan De Dios Es que Él sea Conocido En Efesios 5 17 Dice No actúen Sin pensar Más bien Procuren Entender Lo que el Señor Quiere Que hagan En la versión Internacional Dice Entiendan Cuál es La voluntad Del Señor Es supremamente Importante Que nosotros Sepamos Cuál es La voluntad De Dios Para nuestras vidas Y cuando hablo Del plan de Dios No me refiero A lo que vamos A hacer Ni a la persona Con la cual Nos vamos A casar Ni a nuestro Bienestar Ni a nuestra Felicidad Sino al propósito Principal de Dios Detrás De todo Lo que hacemos Usted es médico O abogado O ingeniero O deportista Pero eso Eso es Solo La plataforma Que Dios Le ha dado Para predicar O para que la gente Conozca a Dios Tenemos que saber Cuál es el propósito De Dios Detrás De todo Porque algunos Dios los hace famosos Les da éxito Les da Los deseos De su corazón Para que Él Se ha conocido En su oración En su oración El Padre Jesús le dijo En Juan 17 3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien tú Has enviado El propósito El propósito Principal Detrás De todo Lo que nosotros Hacemos Es que las personas Conozcan A Dios Y esa es la misión De nuestra iglesia Atraer A las personas A Cristo Que conozcan A Dios Y cuando ya Lo conocen Queremos que sean Parte de la iglesia Que estén plantados Luego queremos Formar en ellos El carácter De Cristo Para que Su vida Refleje a Dios Luego equiparlos Para servir Y adorar A Dios Para que así Otros Puedan Conocer a Dios El propósito Detrás De todo Lo que hacemos Es que Conozcan A Dios En el Salmo 33 10 Dice El Señor Frustra Los planes De las naciones Y hace fracasar Todas Sus intrigas Aquí está hablando De los planes De las naciones Que quieren impedir El avance De la iglesia Y luego dice Pero los planes De Dios Se mantienen Firmes Para siempre Sus propósitos Nunca Serán Frustrados Pero si es así Nosotros Nos preguntamos ¿Por qué Todos mis planes Se han frustrado? ¿Por qué Tengo tantos Obstáculos En el camino? ¿Por qué A mí Me tocó Rodear La tierra? ¿Por qué Tuve que Enfrentar A estos Edomitas? ¿Por qué Dios No nos da La tierra Prometida De una? Pues en Mateo 6 El Señor Nos contesta Esta pregunta Allí Él nos dice Que El problema Nuestro Es que Hemos confundido Los planes De Dios Con nuestros Deseos Personales Él Él dice La gente La gente Del mundo Busca Su comodidad Su felicidad Su realización Personal Busca tener Un matrimonio Un matrimonio Feliz Casas Propiedades Finca Descanso Eso es lo que Buscan Los del mundo Pero en el caso De ustedes Eso no va a ser así Y encontramos El famoso Mateo 6 33 Ustedes deben Buscar Primero El reino De Dios Y su justicia Y entonces Todo lo otro Eso que Ustedes quieren Les será Añadido Pues yo creía Que Poseer la tierra Alrededor De la iglesia Y construir Un auditorio Para Veinte mil Personas Ese era El plan Principal De Dios Para nosotros Pero no Eso sería Muy chévere Eso haría Que nuestra vida Fuese Más Fácil Que en lugar De ocho Reuniones Solo Tendríamos Tres Tendríamos O yo tendría Más tiempo Para mí Para ver El partido De Colombia Tranquilo Y más tiempo Para mi familia Pero aunque Las circunstancias O quizás El enemigo Nos haya impedido Tomar la tierra Eso no significa Que el plan Principal De Dios Se ha frustrado Poseer la tierra Que nosotros Deseamos Que va a ser Más fácil Nuestra vida Es solo La añadidura Porque el propósito Principal De Dios Es establecer Su reino En la tierra Que nos haya Tomado Tanto Tiempo Conquistar La tierra Simplemente Así Nos ha Obligado A ir Por el Camino Largo Pero No ha Impedido El plan De Dios Dios Ha usado Esto Para Mostrarme A mí Que hay Otras Formas Para que Su reino Se ha Establecido Uno fue Pasar De una Reunión A tres Luego A cinco A siete A ocho El reino De Dios Se sigue Estableciendo Se reunimos Más de Treinta Pero en lugar De hacerlo En una sola Reunión Nos tocan Ocho Y yo estoy Dispuesto Si es el caso Por amor A Dios Hacer diez Otra cosa Que Dios Nos mostró Es Tener Multisites La misma Iglesia En lugares Estratégicos En Bogotá Y estamos Trabajando Hacia eso Y otra Cosa Es tener Iglesias En otras Ciudades Del mundo Entonces El obstáculo Los moabitas Y los edomitas No han Frustrado Los planes De Dios Se siguen Realizando Solo que No es como Yo desearía En Mateo En Mateo 12 Dice El reino De los cielos Ha venido Avanzando Contra viento Y contra marea Y los que Se esfuerzan Logran Aferrarse A Él Yo Soy Un visionario Yo Ya vi La tierra Prometida Yo sé Lo que Dios Nos quiere Dar Pero también Yo sé Que el reino De los cielos Tiene que avanzar Contra viento Y contra marea Por eso Yo no voy A permitir Que nadie Se ponga En mi camino Y si usted No quiere Que lo atropelle Quítese Del camino No sea Tan Moabita Oiga La visión Del reino Debe estar Siempre Por encima De nuestra Visión O nuestro Deseo Personal Debe estar Encima De mi felicidad De mi comodidad Y aunque esto Sea duro Para muchos Debe estar Encima De nuestra Familia Pero yo He aprendido Que con respecto A esto Tenemos que aprender A confiar En Dios Jesús dijo En Mateo 19 29 Y todo El que haya Dejado Casas Hermanos Hermanas Padre Madre Hijos O bienes Por mi Causa Recibirá Cien veces Más Si usted Sacrifica Sus deseos Sus sueños Y aun Su familia Por el Reino De Dios Él Se lo Devolverá Cien Veces Más Pero por Otro Lado Aquellos Que no Están Dispuestos Como No, 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 Eso no Es para Mi La Biblia Nos muestra Que lo van A perder Todo En Lucas 9 23 Jesús Digo Si alguno De ustedes Quiere ser Mi Seguidor Tiene Que Abandonar Su manera Egoísta De vivir Tomar Su cruz Cada día Y Seguirme Si tratas De aferrarte A la vida La perderás Pero si entregas Tu vida Por mi Causa La salvarás ¿Pueden Nuestros hijos Nuestra esposa O Nuestros papás O nuestra Familia Convertirse En un Obstáculo Para el Plan de Dios Yo creo Que Después De saber Cuál Es el Plan de Dios Para nuestra Vida Lo siguiente Que necesitamos Saber Es Con Quién Vamos a Lograr Ese Propósito Algunos Lo hacen Al revés Primero Buscan A la Niña Buscan A la Más Bonita De la Iglesia O la Más Rica Y Luego Cuando ya La Tienen Le dicen Ah Oye A propósito Mi Llamado Es ir A Mozambique Mira Como así Y si Es de esa Ricachona Lo agarra A carterazos Con su Louis Vuitton No Usted Primero Tiene que Saber Cuál Es el Plan De Dios Para Su Vida Y Luego Tiene que Buscar A la Persona Que Está Dispuesto O Dispuesta A Sacrificar Su Vida Por Ese Llamado A Vivir Debajo De Un Puente Si Ese Es El Caso Yo Les Doy Gracias A Dios Por No Dejar Que Me Equivocara Al Elegir A Mi Esposa Por No Casarme Con Alguien Que Hubiera Sido Un Estorbo Para El Plan De Dios Y Por Eso El Día En El Cual Yo Me Casé Antes De Hablar Con Mi Esposa Yo Miré A Mi Mamá Y Si No Me Crean Vean El Video Allá Está Y le Dije Mamá Gracias Gracias Porque Fueron Tus Oraciones Las que Impidieron Que yo Me casara Con la Persona Equivocada Mi Esposa Ha Caminado Conmigo En Este Trayecto Pero A Muchos Se Equivocaron Y Para Los Que Se Equivocaron Ya No Hay Nada Que Hacer Les Toca Cargar Con Ese Costal Para El Resto De Su Vida Quien Los Mandó Pero La Buena Noticia Es Que Algunos Han Logrado Arrastrar Ese Costal Uno De Esos Casos Es Sansón El Tipo Se Equivocó Se Casó Una Filistea Su Amiga Era Una Prostituta Pero Aún Así El Plan De Dios Se Realizó En La Historia De La Iglesia Cristiana Encontramos Muchos Casos De Personas Que Se Casaron Con La Persona Equivocada Pero Aún Así El Plan De Dios Para Su Vida Se Realizó Uno De Esos Fue John Wesley El Fundador De La Iglesia Metodista Una De Las Iglesias Más Poderosas A Nivel Mundial Él Se Casó Con Una Rica Chona Que No Estuvo Dispuesta A Pagar El Precio De Tener Un Hombre Con Llamado Como Esposo A Un Hombre Con Llamado Y Por Eso Fue Un Obstáculo Permanente Para Él Fue Una Mujer Celosa Fue Una Mujer Que Inventó Una Cantidad De Historias Cerca De Juan Wesley Pero En Este Momento Hay Un Caso Actual Contemporáneo Que A Mi Me Llama La Atención Y Es La De Charlie Charlie Stanley El Pastor De La Iglesia Bautista De Atlanta Uno De Los Hombres Más Reconocidos En Estados Unidos Autor De Más De 40 Libros Y Papá De Andy Stanley El Pastor De North Point Church Una De Las Iglesias Más Grandes Y Más Influyentes En Todo Estados Unidos Charles Stanley El Papá De Andy No Permitió Que La Decisión De Su Esposa De Separarse De Él Hace 22 Años Se Convirtiera En Un Obstáculo Para El Plan Que Dios Tenía Para Su Vida Sin Embargo La Decisión De Su Esposa Lo Afectó Le Dolió Pero También Lo Afectó Ministerialmente Y Afectó Su Relación Con Sus Hijos Yo Personalmente No Creo Que Él Se Hubiese Equivocado Yo Creo Que Él Se Casó Con La Vontad De Dios Porque Si No No Existiría Su Hijo Pero Su Esposa No Estuvo Dispuesta A Pagar El Precio Charles Salió Adelante En Primer Lugar Porque No Se Rindió A Pesar De Su Situación Él Siguió Confiando En Dios Y En Su Palabra Charles No Se Volvió A Casar Porque Muchos Dirían No Pues Casémonos Ya Esta Bruja Me Dejó Busquémonos Otra Él No Porque Él Sabía Que No Podía Hacerlo Además Ella No Le Terminó Porque Él Le Hubiese Sido Infiel Ni Porque Hubiese Sido Un Hombre Violento No Ella Terminó La Relación Porque No Estaba De Acuerdo Con El Orden De Prioridades Que Él Le Había Dado A Su Vida Y Como Él Escribió En Uno De Sus Libros Él A Ganar Sus Batallas En Oración La Batalla De La Soledad 22 Años Solo La Batalla Del Dolor Del Rechazo Y Las Consecuencias Que El Divorcio De Su Esposa Trajeron A Su Vida Además De Estar Solo Charles Sentía Que Su Propio Hijo Lo Había Traicionado Pero A pesar De Eso Cada Semana Se Encontraban En El Mismo Restaurante Mexicano A Almorzar Y Aunque No Hablaban Mucho Ahí Estuvieron Durante Diecinueve Años Juntos Fueron A Sesiones De Consejería Y Aunque Al Final De Estas Sesiones Terminaban Peleando Como Niños Seguían Haciéndolo Finalmente Después De Diecinueve Años Se Relació Se Restituyó La Relación Entre Papá E Hijo Cuando Charles Invitó A Su Hijo A Predicar En Su Iglesia Y Antes De Que Él Empezara A Predicar Él Le Habló A La Iglesia De La Gran Obra Que Él Estaba Haciendo En Su Iglesia Ese Día Andy Stanley Dio El Mensaje Acerca Del Precio Que Hay Que Pagar Por Seguir A Cristo Un Precio Que Él Y A Su Familia Les Había Tocado Pagar Luego Su Papá Lo Invitó A Su Programa De Televisión Y Allí Le Dijo A Todo El Mundo Lo Orgulloso Que Él Estaba De Su Hijo Pues El Secreto Para Restituir Esa Relación Fue Que A Pesar De Todo Siempre Se Mantuvieron En Contacto Y Gracias A Esto El Plan Que Dios Tenía Para Ambos Se Realizó Porque El Enemigo No Puede Impedir Los Planes Que Dios Tiene Para Nosotros Y Siempre Que Hablamos De Esto Nos Gusta Mencionar Jeremías 29 Versículo 11 Quizás El Versículo Favorito De Todos Allí Dice Dios Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Ustedes Son Planes Para Lo Bueno Y No Para Lo Malo Para Darles Un Futuro Y Una Esperanza Pero Leemos Ese Versículo Fuera Contexto Porque Si lo Ponemos Dentro El Contexto Nos Daremos Cuenta Que Aquí Dios Le Está Diciendo A La Nación De Israel Que Ten Que Que Aguantar Setenta Años Más De Cautiverio Versículo 4 Esto Dice El Señor A Los Cautivos Que Él Desterró De Jerusalén A Babilonia Edifiquen Casas Y Hagan Planes Para Quedarse Planten Huertos Y Coman Del Fruto Que Produzcan Cásense Y Tengan Hijos Multipliquense Y Trabajen Por La Paz Y Prosperidad De La Ciudad Donde Los Envie Al Destierro Pidan Al Señor Por La Ciudad Porque Del Bienestar De La Ciudad Dependerá El Bienestar De Ustedes Esto Dice El Señor Versículo 10 Ustedes Permanecerán En Babilonia Durante Setenta Años Pero Luego Vendré Y Entonces Cumpliré Todas Las Cosas Buenas Que Les Prometí Y Los Llevaré De Regreso A Casa Dios Va Prometer Cumplir Perdón Lo Que Él Prometió Pero A veces Nos Toca Esperar Setenta Años Y Ahí Si Encontramos El Famoso Versículo Pues Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Ustedes Son Planes Para Lo Bueno Y No Para Lo Malo Para Darles Un Futuro Y Una Esperanza La La Buena Noticia Es Que Aunque Tengamos Nosotros Que Ir Por El Camino Largo Como Dice El Salmo 33 11 Los Planes Del Señor Se Mantienen Firmes Para Siempre Sus Propósitos Nunca Serán Frustrados Por eso Quiero Que Nos Pongamos De Pie Yo Quiero Que Ahí Con Sus Ojos Cerrados Usted Mire Hacia La Tierra Prometida Y Sería Tan Rico Entrar De Una Sería Tan Rico Que Dios Derrotara A Los Noabitas Y Los Edomitas Pero No Siempre Es Así Cuando Creemos Que El Camino Es Ir Al Norte Dios Nos Lleva Al Sur En Lugar De Acercarnos Parece Que Cada Día Nos Alejamos Más Pero La Buena Noticia Es Que Los Planes De Dios Se Cumplirán Que El Enemigo No Podrá Impedir Lo Que Dios Ha Querido Para Nosotros Lo Que Pasa Es Que Los Deseos De Dios A veces Son Diferentes A Los Nuestros Y A A veces Tenemos Que Morir A Nuestra Felicidad No se Trata De Casarnos Ni De Ser Felices Ni De Que Nos Vaya Bien Ni De Ser Famosos No Se Trata De Establecer Su Reino Aquí En La Tierra Y Y Precio Por Seguir A Dios Es Muy Grande Los Misioneros Pagaron Ese Precio Pero Hoy Ya Casi No Se Oye Acerca De Cargar La Cruz Hoy Todos Esperan Que Sea Por El Camino Fácil Pero Jesús Dice Si Si alguno Quiere Ser Mi Discípulo Niegue Si a Sí Mismo Deje De Ser Tan Egoísta Y Tome La Cruz Y Sígame Que Me Puede Dar Perdón Solo De Jesús La Sabe Y Un Nuevo Corazón Solo De Jesús La Sabe Fue El Rescate Eficaz Solo De Jesús La Sabe Trajo Santidad Y Paz Solo De Jesús La Sabe Precioso Es El Ra Uda Que Limpia Todo Mal No Hay Otro Mal Atrás Solo De Jesús La Sabe Veo Veo Para Mi Salud Solo De Jesús La Sabe Tiene De San Arbitud Solo De Jesús La Sabe Precioso Precioso El Rabah Que Limpia Todo Mal No Hay Otro Manantial Solo De Jesús La Sangre Toca Tres Precioso Ti Te 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 Gracias por ver el video.